Dime, cómo voy a estar Si no te tengo, siento un malestar No sé por qué, si tú te alejaste Si tú eres mi vida Yo quiero contigo, mi mani Yo quiero mamarte, baby, esa es la verdad Yo no quiero fallar, maná Yo quiero mamarte, la crica, dale, ven pa' acá Yo quiero muncharte Yo quiero metértelo Yo quiero comarte Este bicho meterte Dime, si tú quieres conmigo o no Va yo buscando un cuero Y metérselo entero Esa nalga, esa mía Esa teta, te la mamo Te acuerdas cuando te beso, esos labios Tú sabes que como yo no hay nadie Yo no soy el NS que tú tienes Pero soy tu hombre, yo te meto siempre Dime si vamos a hacer esto Nos vamos en vano O si hacemos esto Que se joda yo te fallo Pero yo no quiero otro ano Tú sabes que yo soy el nene Que te lo metes, mi baby Suave, vente conmigo otra vez Sale en mi visita, acuerdas, bebé Dale que yo te voy a romper otra vez Yo te voy a joder Ese tonto es mío Y te lo estoy rompiendo Tú sabes que yo estoy geniendo Los enemigos partiendo Ellos me están diciendo Que están rompiendo Pero yo te estoy dando Mientras ella está amando Te están odiando, baby Pero yo soy amo Chica Tier Es que me aman este bicho A mí me hacemos a tu hijo Yo soy vida pa' probar Sin que rompemos un oro Versatilidad Única Má bicho Esto es pa' romperte, baby Rasca, rasca, bicho Pa' dan lo eterno Only God Sal 백ía Palaz